Bien, malditas perras del mal, en este video les diremos unas pinches rolas bien chingonas que pueden dedicar este 14 de febrero, ya para que dejen de estar dedicando Nothing Else Matters, puta madre no mamen, hay más putas rolas. ¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto, pinche sol de mierda. Bien, malditas perras del mal, una vez más hemos llegado a esta pinche fecha toda culera, comercial y de la verga, que es el 14 de febrero. Y en este pinche video les vamos a decir unas pinches rolas bien vergas que pueden dedicar este día, o cualquier otro pinche día, el chiste es dedicar estas chingonerías de rolas. Estas pinches rolas que les vamos a compartir en este pinche video, no nada más las pueden dedicar este puto 14 de febrero de mierda, todo comercial y de la verga. También las pueden dedicar otro pinche día a esa persona muy especial, puede ser hombre, mujer, robot, demonio, arcángel o lucifer, pinche sol hasta me está cayendo de la verga. La primera rola que les voy a recomendar se llama Icum Blood, The Cannibal Corpse, o sea, no mames, la canción quiere decir, ella culo sangre, sí. ¿Qué? ¿Y estás de acuerdo con eso? Obviamente. No mames, estás por la verga. La siguiente canción que voy a recomendar es un poco más tranquila, a diferencia de esa canción toda agresiva que recomendó ese metalero sin control e impulsivo. Icum lo sangre, mames, solo Mateo. ¡Cállate! ¡Cállate tú! Esta canción se llama Do You Feel It y el grupo es Chaos Chaos. Esta canción es muy famosa por haber salido en el programa de Rick y Morty, del cual por cierto soy bastante fan. La verdad es que esta rola me hizo llorar la primera vez que la escuché en Rick y Morty. ¡Yay! Todas las canciones que les vamos a decir en este video para dedicar van a estar aquí abajito en la cajita de descripción del video, señoras y señores. ¡Vale verga, pinche hipster de mierda! ¡Pasemos con otra pinche rola menos Poser! Y la siguiente rola se llama Te Quiero Puta, The Ramstain. O Ramstain, no sé cómo lo quieran pronunciar, valen verga. ¡Wey, qué pedo con estas rolas, güey! Van a causar pedos en la relación. ¡No mames, a la pachada le gustó que le dedicara esta rola! ¡Vete a la verga, pendejo! ¿Está bien? No me vuelva a meter en tu relación. ¡Lleva a la verga! La siguiente rola que yo les quiero recomendar es una personal favorita. Y la canción se llama I Walk Beside You, The Dream Theater. Esta canción tiene una gran letra para dedicar y la verdad es que sí me ha hecho llorar un par de veces. ¡Gay! Ya lo veía venir. La siguiente pinche rola que les voy a recomendar se llama Primal Concrete Sledge, The Pantera. ¡Pinche rolo bien verga! ¡Qué pinche bandota era Pantera, chingada madre! Si se la dedican a la persona correcta, seguramente hoy en la noche ya estarán follando. ¡Pinche naco! ¡Cállate, cabrón! ¿Qué? ¿No es el propósito de todo esto? ¿Follar? ¡Chingada madre! La siguiente canción que les voy a recomendar es un clásico ya dentro del rock y metal en español. La canción se llama Mujer Amante, de la gran banda argentina Rata Blanca. Un saludo a todos los que nos ven desde Argentina. La siguiente canción que les voy a recomendar se llama Talula, de una de mis bandas favoritas, Sonata Ártica. Esta canción sí que trae una gran letra para dedicar más. ¿Y para qué no estén chingando con que les estoy recomendando puras pinches rolas bien pasadas de verga y pesadas? ¡Ay, es que pinche Mateo recomiendas puras mamadas bien pesadas y no sé qué! La siguiente pinche rola está más tranquila. Pero no por eso no está chingona. La rola se llama The One, de la banda Anihilator. ¡Ja! Parece que sí tienes tu corazoncito, pedazo de metalero insensible. ¡Cállate pendejo, yo soy la verga, güey! La siguiente canción que les voy a recomendar es otra de mis canciones favoritas. Y como dato adicional, este fue el primer cover metalero que toqué con mi primera banda hace muchos años. True Cathy, Hunting High and Low, de Stratovarius. La siguiente canción que les voy a recomendar se llama Forever, de Kiss. Todos conocemos a Kiss. Esta es una gran canción. Y por último, si nada salió como quisiste, siempre puedes mandar a la verga y a la chingada esa pinche persona con mi pinche rola ¡Vete a la verga, de secreción anal de los orcos de Mordor! Así es que si no te pelaron, ¡mándalos a la verga! Y antes de terminar este pinche video, me gustaría dedicarle un mensaje a la pacharra. Sé que a veces soy un enojón de mierda y un mamón. Soy insoportable e intolerante la mayoría del tiempo. Toda la pinche gente me caga, pero esa es culpa de la puta gente de mierda que está bien pendeja. ¡Maldita gente de mierda! ¡Pero solo tú me quieres y me soportas como soy! ¡Gracias, pacharra! ¡Te amo! ¡Ah, qué pinche tierno! ¡No mames! ¿No que muy hombre? ¡Ay, vete a la verga! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Este, oye, ¿te puedo dedicar a una rola? No me he quedado de otra rola. Este, no. Este, mira. Ahí va, ¿eh? ¿Esto es una de las maras de Metallica? Eh, sí. O sea, no mames, está mi primo que está empezando a la tocar. Eh, pero entonces no, ¿no te gusta? No. Y, pues, ¿qué hago? ¿Qué? Ok. ¿Nos puedes decir algunos consejos, Moni, para estas fechas, como el 14 de febrero? En primera, dejen de ser tan putos infieles, güey, y a pedir perdón el 14 de febrero. La segunda cosa es que dejen de estar de cursis y de... Y ahí, y si vas a estar tratando de la verga a tu pareja. Y la tercera cosa es que no tienen por qué hacerme caso, así que sean felices y disfruten este día como un buen pretexto para poder decirle a alguien que lo quieres mucho o abrazarlo. ¡A huevo! Si ustedes quieren recomendarme alguna rola para dedicar también este 14 de febrero, déjenla aquí abajito en los comentarios, Mice. Y esto ha sido todo por el video de esta semana. Muchas gracias a todos los que comentaron en Facebook. Sé que hay más rolas para recomendar en este amplio mundo del metal, pero bueno, espero les haya gustado esto que les recomende en este video. No olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video, Mice. Que estén muy chidos. Mice. Me estoy orinando, no mames, y no puedo acordar. Ay, no mames, esa es la de... Yo siento. Yo siento.